¡Vamos a la batida! ¡Eso! ¡A la cambie se pasa a la amigas! ¡A la revés a Mami! ¡A la revés a Marito! 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 ¡A la revés a Maritos! Un cariño de la norita Eleμαίνes para un cariño Su amor que lorga Gajalarnos sin gritar Aquello son Fíjense Y agarruzamos Con amor un cariño El amor olvidas Eleμαίνes para un cariño Gajalarnos sin gritar El corazón José ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!